Música Damos inicio al macro tema 4 de este congreso del futuro, bajo el nombre ¿Con qué ideas se abordará el gobierno de las ciencias, tecnología y convivencia? Los señores René Passet y Humberto Giannini expondrán sobre el tema Paradigmas de la Gobernabilidad Global del Futuro ¿Qué? ¿Quién? ¿Y cómo? El señor presidente de la Academia de Humanidades presentará esta mesa Don José Luis Cea Buenas tardes, queridos amigos y amigas Creo que es ser sincero, manifestar que me siento profundamente honrado De haber recibido la misión de moderar este grato encuentro entre dos inminentes Pensadores de las ciencias sociales de nuestro tiempo y del futuro Me refiero al profesor de la Sorbonne, René Passet Y a nuestro ilustre y distinguido amigo, compatriota Humberto Giannini Iñigues Haciendo recuerdo, aquí veo a algunos de los que nos acompañaron Cuando siete meses atrás, ocho meses atrás Comenzamos a pensar en este congreso Y siempre tuvimos la inquietud Que si llegara el momento que comenzamos a vivir en este instante De alguna manera, el temario que se nos presenta Para la hora y media de conversación que iniciamos Es reflejo de la inquietud que todos sentíamos En los lunes en que nos reuníamos a perfilar Lo que es este magnífico encuentro Paradigmas de la gobernabilidad Que por definición se entiende que debe ser una gobernabilidad del mundo Gobernabilidad global Y que tiene que ser obviamente también, lógicamente Una gobernabilidad del futuro Sin embargo, se nos acota la preocupación Cuando se nos dice Quién, qué y cómo Va a participar en esa gobernabilidad Las antiguas preguntas que La ciencia política, por ejemplo La anglosajona con Robert Dow El análisis distributivo ya 50 años atrás Dejó formulada y que todavía no puede ser resuelta En términos absolutamente inequívocos Pero nos preocupa el futuro Se me ocurre a mí Y esto es una inquietud personal Aquí tengo una eminencia en el desarrollo humano El profesor Pasi Que hay un progreso muy grande De las ciencias exactas Y de las ciencias duras Y hay un retraso de las humanidades Y de las ciencias del espíritu Como la llamada Diltai Yo creo que eso es algo delicado Muy delicado Y que el ideal sería que lográramos Pensar el congreso del futuro El congreso del futuro Desde la perspectiva de integrar Armónicamente Las ciencias del espíritu Y las humanidades Con el desarrollo científico Y tecnológico En beneficio de la humanidad Es un gran desafío En el sentido que no tenemos Paradigmas perfectamente claros E incluso los que Los que contamos con ellos Pueden ser Muy cuestionados O debatidos Desde un punto de vista De la ética por ejemplo O de la eficiencia y eficacia Me parece que es mejor Que escuchemos A estos dos grandes maestros Y después Los sigamos en el diálogo Que se va a desarrollar entre ellos Los introduzco a Monsieur Pacti Monsieur Pacti Es un economista Especializado en los temas De desarrollo Pero su especialización Lo ha llevado a preocuparse De los temas de la economía Y de lo vivo Recuerdo aquí de Francisco Varela A quien se le vendió homenaje Lo económico en relación Con lo vivo Particularmente Desde el punto de vista El medio ambiente Tengo a la vista Las numerosas obras Que han sido publicadas Por grandes editoriales Particularmente francesas Comenzando por un libro De noviembre del año 2011 La ilusión neoliberal Me encantaría Profesor Oilo A usted Sobre ese punto La ilusión neoliberal Pero lo siguen Estudios sobre el principio De bioeconomía La doble dimensión Energética e informacional Del hecho económico Y hay un título Sumamente sugerente Recién aparecido En una revista Que él ha fundado Transversal Science Cultura Portadores de esperanza Portadores de esperanza Monsieur Passé Entiendo que es Un muy amigo De Edgar Morin Y sentimos muchísimo La ausencia De Edgar Morin Pero nos sentimos Felices Tener a Monsieur Passé En Chile Él dice algo Que me parece Muy importante Que ustedes recuerden No se puede erradicar El terrorismo En cualquiera De sus formas A menos que se erradique Antes La miseria Y la humillación Que son su caldo De cultivo Y agrega Que él Siente Que existen Profundas contradicciones En el sistema mundial De orden político Social y económico Y termina Con una frase Que le encuentro Muy sugerente Una guerra se gana Cuando se logra Hacer desaparecer Los motivos Que la provocaron O que llevaron A su declaración Y se pregunta ¿No es cierto? Si acaso Hemos iniciado El camino O estamos detenidos Frente a este Gran desafío Que es El desarrollo Humano En el siglo XXI Él dice Que nos queda Pues esperar Que la presión De la realidad Terminará Por imponer Progresivamente Las reconversiones Que actualmente Se rechazan Que enorme cambio Se requiere Si no es así Las mismas causas Seguirán produciendo Los mismos efectos Y se puede estar seguro No sabemos cuándo Ni cómo Ni con qué Que se producirán Nuevas tragedias A mi derecha Tengo al gran profesor Distinguido amigo Profesor Humberto Giannini Íñiguez Él es profesor titular De la facultad De filosofía Y de humanidades En la universidad De chile Y doctor Honoris causa De la universidad De parís 8 En 1999 Recibió El premio nacional De ciencias sociales Y humanidades Imparte Como titular La cátedra De filosofía De la unesco En chile Es miembro De número De la academia Chilena De la lengua Y es integrante Del comité De honor Del colegio Internacional De filosofía Con sede En parís Él es profesor De estado En filosofía Grado Que obtuvo La facultad De filosofía Y educación De la universidad De chile Sin duda Alguna Es uno De los Más Efectivos Contribuyentes A la filosofía Al siglo XX En Chile Recientemente Se publicó Un libro Sobre Humberto De Onini Filosofía De lo cotidiano Él es una persona Extraordinariamente Sencilla Agregaría Que modesta Personalmente Tenía la ilusión De poderlo Saludar Y conocer Personalmente Y en estos días Que hemos tenido La oportunidad De encontrarnos Diría yo Que han sido días Para mí De gran felicidad Compartir Dialogar Con una persona Tan rica En humanidad Y tan sencilla Tan sencilla En ese libro Humberto Yannini Filósofo De lo cotidiano Que es uno De los pocos Libros Biográficos En los que se ha hecho En homenaje A un pensador En vida En Chile Se reúnen Artículos Que revelan Diferentes Perspectivas De su obra Y que conviene Contextualizar En este instante Entre sus publicaciones Por ejemplo Reflexiones Acerca A la convivencia Humana Reflexiones Acerca A la convivencia Humana Me encantaría Oír Cuál es su tesis Ahí Profesor El mito De la autenticidad Desde las palabras La experiencia moral La reflexión La reflexión Quotidiana Con un prólogo De Ni más ni menos Por Riqueur La experiencia común Del bien que se espera Y del bien que se debe Ética de la proximidad Es autor De una breve historia De la filosofía Y de cuestiones Diputadas De los pensadores Santo Tomás De Anquima Gianini ha recibido Diversos reconocimientos En Chile Y el extranjero Además del que ya mencioné Premio Nacional De Humanidades Y Ciencias Sociales 12 años atrás Más recientemente Fue galardonado Por su libro La metafísica Eres tú Obra que obtuvo Los premios Consejo Nacional Del Libro Y de la Lectura En 2008 En la categoría De ensayo Y el premio Alta Sor De ensayo En el año 2009 El filósofo Que nos acompaña Conjuntamente Con el connotado Epistemólogo Francés Edgar Morin Y ahora No es cierto Con mis cipas Sí Fueron desde El primer momento En nombre Que nosotros Cuando Con la dirección Del presidente Del senado Nuestro amigo Guido Girardi Intentábamos Estructurar El congreso Que hoy día Nos reúne Siete meses Ocho meses Atrás Y finalmente Estamos aquí Presidente Y con tanto éxito Mire la La audiencia Y él entonces Junto con Me dice pasé Se referirá A los paradigmas De la gobernabilidad En el futuro En beneficio De quién O en perjuicio De quién En qué sentido Y cómo Lograr Lo que a todos Nos preocupa Le daría la palabra En primer lugar A nuestro Distinguido Visitante Me dice pasé Por un término Que le pido Profesor Que usted Lo tenga Como flexible Alrededor de Treinta Treinta y cinco Minutos Si requiere más No se preocupe Nos interesa Oírlo Y después Debatir con usted Y lo mismo Haremos con el Señor Giannini Una vez que Concluya Nuestro Invitado Francés Tiene la palabra Profesor Parcí No te preocupes Bien Bien Estamos muy contentos Y quisiéramos Agradecer De todo corazón De estar aquí Primeramente Por este Prestigioso Conferencista Y el placer De estar Y conocerlos En este Magnífico En el cual Estoy Descubriendo El calor humano Desde aquí Ustedes Comprenderán Mi desesperanza Yo no estoy Aquí No estoy aquí Para darle Certeza Ni seguridad Más bien De preguntas Después de todo Lo que yo he Escuchado Que habla Que habla Del universo Con el tiempo Cósmico Pasando Por el Pequeño Genó Que se llama Dumas Y prolongando En el futuro Al economista Que soy hoy día Bien perdido Porque Porque soy el hombre De los De los 40 segundos Y voy a explicarlo Y lo invito A pensar A largo plazo En el cuadro De la ciencia Jamás me enseñaron Eso El hombre Es de carácter De segundo Es decir Si yo Tomo la imagen De la creación Bíblica Tal como La propuso El fundador Frans Dieux Si 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 el mundo Fue creado Hace Una semana La humanidad Apareció Hace tres minutos Yo siento que Mi amigo Michel Hace seis minutos Que nació La crisis Ha nacido Hace un cuarto De segundo Y la sociedad Industrial Ha aparecido Hace 40 Una parte De 40 Segundos La sociedad La sociedad Industrial Es aquella De la cual La disciplina Tiene todos Sus fundamentos Todas las convenciones Fundadoras Todas sus bases Y yo me encuentro Entonces Hombre De 40 Segundos Los 40 Segundos Es el tiempo Reducido Es el espacio Reducido Es decir Que en tanto Que economista Yo no tengo Otra referencia Que yo mismo Es decir Mi disciplina La economía Que se va En los 40 Segundos Son independientes De todo Lo que Está acá La optimización De esta Referencia Por otra Parte Los 40 Segundos Es el tiempo De la inmovilidad No es el tiempo De la evolución No es el tiempo Del cambio Por lo tanto Es el tiempo Del equilibrio Y usted tiene aquí Los principios De base De la economía Tradicional Tal cual La conocemos Optimización Al interior De la economía Y en términos De equilibrio Y al mismo tiempo Mi viejo amigo El paleontólogo André Le Roy Le gustaba Caracterizar Nuestro periodo Y decir A sus amigos Nosotros Estamos saliendo Del neolítico Porque lo voy a explicar Claramente El neolítico En el neolítico La sociedad Humana Tomaron la costumbre De utilizar El suelo Como convertidor De energía Para producir La planta Que iba a alimentar Al animal Es por lo tanto La primera vez En la historia De la humanidad Que se domesticó Toda la energía Solar De la energía Y si reflexionamos Bien A partir De ese momento Todas las grandes Revoluciones Económicas De la humanidad Han estado Han sido A base De energía Uno las puede tomar Uno por una El mulán a viento Las energías naturales Las fósiles Hasta hoy día Hoy día El movimiento Continúa Los motores La sociedad Y los motores De la economía Cambian de naturaleza Y dan vuelta Dan un vuelco A la energía En el material Y es de ahora en adelante La información La formación El saber La organización Todos estos factores No materiales Que se vuelven El motor De la humanidad Por ahí Es para nombrar Un nuevo paradigma Es nuestro asunto El nuevo paradigma ¿Por qué? Porque en este momento Si vivimos la muerte El final de un paradigma El paradigma neoliberal Que nos lleva A una serie de crisis Y que no puede ser Más que fatal Pero como dice Thomas Kuhn No Está el no inventor El resucitador De la noción Del paradigma Tanto tiempo Tanto tiempo Que el paradigma Ha fallado Y ha sido reemplazado Por otro paradigma El paradigma Que ha muerto Está para continuar Eso que se ha desecho Por lo tanto Continúa a imponerse Por supuesto La pregunta Es aquella ¿Cuáles son los paradigmas Del futuro? Y detrás de esa pregunta Se colan otras Que son una apuesta En cuestión total Del saber Que yo quiero adquirir Y de mi existencia económica Primeramente Una pregunta Sobre lo económico ¿Qué debe ser Sobre el nuevo paradigma? ¿Qué es el futuro? Segundamente Es que la racionalidad Que yo heredé De la sociedad industrial Ha transpasado A las condiciones actuales De nuestra sociedad Es que todavía Tiene un sentido O es que no hay que pensar En otra forma De racionalidad Y finalmente Nos lleva A un tercer desafío El desafío De la naturaleza De la economía De la racionalidad económica El desafío De un modo De desarrollo Nos habla De todas partes Y hemos escuchado Y hemos escuchado También hoy día Que la planeta Se cansa Se agota Y que estamos Agotando Las capacidades De recambio Entonces Entonces Es que hay Posible Un desarrollo Posible Para esto Ese es el tercer desafío Hay un desarrollo Posible Pero al mismo tiempo Ustedes ven Que pasamos De los 40 segundos A la semana La semana Es el tiempo Del movimiento Portador Cuando abro Mi economía A la semana La abro A los fenómenos De evolución Del medio Que aporta Los medios físicos Y vivos Que aporta Y por supuesto Lo abro A otras formas De racionalidad A otros tipos De interrogantes Lo óptimo Que voy a buscar Ya no es Un óptimo Para mí Estoy hablando Como si Yo fuera La economía No es un óptimo De la economía Para la economía En los límites De la economía Hay que hacer referencia A otra cosa Si no somos capaces De preservar El movimiento De evolución De los medios físicos Biológicos Y naturales Bueno Es el fin De la economía No tenemos Por venir Y por otro lado Ya no es Un término De equilibrio Ya estoy razonando En términos De evolución Lo que es Bastante diferente El primer desafío Entonces Bueno Voy derecho Al grano O bien Mi economía Se transformará En una bioeconomía O bien No voy a tener Un porvenir Para la economía Y tampoco voy a tener Un porvenir Para las sociedades Humanas ¿Qué entiendo Por bioeconomía? Bueno Pues una economía Pero Cuyas Estrategias De optimización Se encuentren En los límites De reproducción En el tiempo De los mecanismos A través De los cuales La biosfera Se regula Y permite Entonces La prolongación La mantención De la vida En el tiempo Esto implica Dos cosas Para mí La bioeconomía Entonces Significa Una economía Subordinada Una economía Bajo El sentido Científico Del término Está limitada Por las normas De reproducción De la biosfera Es la economía Es la economía Que es un subsistema De la biosfera Y no la biosfera Aunque no le guste Al señor Garry-Pekker Que es una parte De la estrategia De optimización Y de la racionalización Económica Esto implica dos cosas La primera Es que la economía Se inscriba Entonces En las regulaciones De la biosfera Y que ella misma Se organice En conformidad Con las leyes De reproducción De lo vivo Que se inscriba En la modalidad De revolución De la biosfera Que descubro Cuando Saliendo De mi 40 milésima De segundo Miro alrededor Descubro Que la economía No es una historia De moneda Que circula No es una historia De valores Monetarios La economía Es una actividad De transformación Del mundo Tomamos materias Las transformamos Para satisfacer Necesidades humanas Esta necesidad Tiene relación Entonces Con la naturaleza Física Y biológica De este universo Que transforma Y que debe tratar De no destruir Esto es lo primero Que descubro Es un gran proceso Circular De la naturaleza Me doy cuenta Que la vida Estas primeras formas De vida Se presentaban Bajo la forma De una fermentación Es un proceso De desarrollo Lineal Que podría Terminar Con el Desgaste No es verdad De todo el entorno De las reservas Del universo Simplemente ¿Y por qué? Porque esta vida No sabía Metabolizar Los desechos Para crear Nuevas fuentes De vida Pienso que El gran secreto Para la mantención De la vida Es Hacer un círculo Con la fotosíntesis Por ejemplo Con su capacidad De utilizar Sus desechos Como fuente De vida Y además Para producir Oxígeno Que va a filtrar Los rayos Ultravioletas Y así proteger Las especies De los rayos Solares Sin entrar En el detalle Vuelvo a encontrar Este fenómeno De círculo Bueno ¿Qué tenemos En nuestro planeta? Carbono Hidrógeno Oxígeno Fósforo Una gran parte Del campo Diciendo esto Pero Estos campos En forma permanente Y en forma circular Si tenemos Cuatro reservorios Y están almacenados Es la hidrosfera La litosfera Y la atmósfera Y la biomasa Ahí almacenamos Centros de almacenamiento Y creamos Un centro de regulación Entre el almacenamiento Y lo que circula Bajo un sistema circular Si la economía Quiere perpetuarse En el tiempo Debe respetar Esta circularidad ¿Qué introducimos Entonces En este sistema? Bueno La causalidad Lineal Y a corto tiempo Los tiempos De decisión No son Los de los ciclos Naturales Pienso En ese banquero El economista Tobin Un banquero Que declaraba Con mucho orgullo Que hablaba De largo tiempo Y decía Yo señor Mi largo tiempo Es los próximos Diez minutos En ese tiempo Ustedes pueden ver No es el tiempo De la naturaleza La eficacia Que se mide En términos financieros En diez minutos En los diez Próximos minutos Es una lógica Que no tiene Nada que ver Con la reproducción Del medio Entonces La primera serie De contradicciones A respetar Por mi economía Es primero Respetar Los ritmos De reproducción De los recursos Naturales Que se pueden reproducir Respetar En segundo lugar Los ritmos De Autolimpieza Por decirlo De algún modo De la biosfera Y el tratamiento De sus propios Desechos Y lo tercero En lo que se refiere A los recursos Que físicamente Son renovables Pero a una escala Humana Y que Para nosotros Muchas veces No son renovables Deben asegurar Entonces El relevo De los recursos Que estamos gastando Con nuevas reservas Y nuevos recursos Eso también Es economía Recursos Que gastamos Y nuevos recursos Que vienen A ser el relevo Esto Son las cosas Que debemos respetar Siempre Del punto de vista Yo digo Organizarse Según El modelo De vivir De lo vivo De la naturaleza ¿Saben ustedes Algo de la historia Humana? Hay siempre Una correspondencia Una correspondencia Sorprendente Entre la mirada Que se lleva Sobre el mundo Entre la concepción Que se tiene Del mundo Y la organización En la que hacemos El mundo En la antigüedad Newton Antes Y después De Newton Igualmente Siempre se vio El movimiento De la biosfera El sistema Newtoniano De regulación Universal Uno lo tiene Siempre Como un modelo De la humanidad Solamente Conozco Un ejemplo Que conozco bien Toda la organización De la empresa A partir Del siglo XX Todas las organizaciones Sociales Todas las organizaciones Políticas Son efectuadas Según Según La lógica De la mecánica Y tiene una centralización Y todo esto Converge Al lugar Donde uno puede Ir y volver El departamento Que uno puede Hacer A caballo Y la jerarquía De la empresa La jerarquía De los niveles De organización Bien Hoy día Con eso Con la aparición De lo inmaterial Es una nueva forma De imponerse Es decir La aparición De fuerza moral Mental Intelectual De organización Y de lo inmaterial La organización En red Para hablar mucho Por ejemplo Del computador Pero es La organización De lo vivo Y el segundo desafío Está en esto Del segundo problema En este desafío Hay un segundo En este segundo desafío Hay un segundo problema Que debe organizarse Según la lógica Que conocemos Y de ahí Va a resultar Una idea Fundamental Para gobernar En la sociedad A partir De lo económico Mi amigo Mi amigo desaparecido Que ya falleció La borri El biólogo Nos decía Un sistema vivo Es un sistema Es decir Una red De organización Y no una jerarquía Donde hay niveles Superiores O niveles inferiores Sino que una jerarquía Donde hay Diferentes niveles Y se crea Otro tipo De racionalidad Entre estos Diferentes niveles Se crea Una interdependencia Para poder crear El nivel El nivel alto Y el nivel alto Regula Al mismo tiempo El nivel bajo Y es una Forma De ir regulándose Mutuamente Sin el jefe De orquesta No hay orquesta Sin música Tampoco Habrá jefe De orquesta Este sistema De interdependencia Tiene que tener Tiene que tener A diferentes niveles Tiene que tener Este carácter Fundamental Que nos parece En la vida social Por el hecho De que este sistema Vivo Se conduce Como si tuviera Una finalidad Se reproduce Se estructura En el tiempo En un medio En un medio Lo menos complejo Y según Los principios Que debe Formarse Esta especie De regulación De finalidad En el sistema Reproductible Que bien los niveles Inferiores Están subordinados A la actividad Y a esta finalidad Según mi punto De vista En términos económicos Y en términos sociales Esto quiere decir Que Que hay una función De interés colectivo De interés general Que debe imponerse Sobre todo Y que los intereses Particulares Deben Claro Deben deshacerse De esos De esos niveles Particulares Porque Por el nivel Superior Esta jerarquía Que se Interpone En términos Claros Quiere decir Que en la actualidad Si la sociedad Si la economía Quieren crear Un subsistema Que en general Proviene De Instrumental ¿Cuál es el subsistema Dominante En el mundo Hoy día? Es el subsistema financiero El subsistema financiero Y cuando la economía Está regulada No por esta finalidad No por este sistema De valores Pero Por los intereses De los subsistemas Se condena Se condena A desaparecer Bueno Una conclusión De gobernabilidad El segundo desafío Es la racionalidad Ayer Me dio mucho gusto Ver Que los Oradores Que venían De horizontes Científicos Totalmente Distintos A los míos Llegaban A conclusiones Bastante Parecidas A las mías En pocas palabras Quiero esclarecer Lo que voy a hablar Creo que ha llegado El momento De pasar De este tipo De racionalidad Instrumental A una racionalidad Finalizada ¿Qué quiero decir? Y vuelvo a encontrar Mi 40 milésima de segundo La economía científica Pensar ¿Cuál era la situación En la época? El nivel de vida De los individuos Era el mínimo La naturaleza No estaba amenazada Todos los grandes autores De la época Hablan y dicen La naturaleza Es un bien libre Un bien Que está Fuera del mercado No tenemos Que producirlo Es gratuito Y es inagotable Es inagotable Indestructible Etcétera La naturaleza Por ende No es un límite Las poblaciones Humanas Humanas El señor Malthus Y todos los Economistas De la época Lo siguen Nos presentan Ciertas leyes Según las cuales Para resumir Las poblaciones Humanas Crecen demasiado Rápido En relación A los recursos Necesarios Y a las posibilidades Del aparato Reproductor La naturaleza Entonces No tiene precio La población Está sobre Abundante Y no es un factor Limitante ¿Cuál es el factor Limitante entonces? Bueno El capital Porque el capital Existe De una manera Limitada A medida Y dependiendo De su acumulación Por lo tanto El pensamiento Es el mismo La economía Crece según La acumulación Del capital En estas condiciones Entonces Las necesidades No están Saturadas Producir más Es satisfacer Más necesidades La naturaleza No se gasta Producir más No puede aportar Ningún elemento Negativo Lo más Es lo mejor Y van de la mano En la misma dirección Es por eso Que hoy en día Incluso Todavía razonamos Y pensamos En términos Solo cuantitativos Como si Lo más Siguiera siendo Lo mejor Incluso Aunque tengamos Un discurso Diferente Volvemos A encontrar Esta hipótesis Hoy en día El único factor Limitante Es el capital Toda la racionalidad Económica Se va a organizar Alrededor De este capital Y es legítimo No puede ser De otra manera No estoy denunciando Una situación En la época Era así Desgraciadamente Continuamos Con este mismo Modo de raciocinio Y debemos cambiar Y profundamente Por eso Por eso que digo Que estamos Frente a un Fenómeno De racionalidad Instrumental El instrumento Es el aparato De producción Y la eficacia De este aparato De producción Es el modelo De racionalidad Que condiciona El margen Económico No tenemos Problema En demostrar Que la racionalidad Económica Está construida Sobre este modelo De esto Hay que dejar De lado Hoy en día Las cosas Han cambiado Por un lado No estamos Muy seguros Que el más Sea lo mejor Mientras Más Trigo Tengamos Es mejor Pero mientras Más Autos Tengamos Eso ya no es Un Un Medio De Transporte Sino que Un medio De Contaminación Del Medio Ambiente Y de la Naturaleza Bueno Es algo Bastante Diferente Por lo tanto Ya no podemos Decir Más Es igual A mejor Y aquí Está el Cuestionamiento Debo Producir De esta Cosa Y me Cuestiono ¿Para qué Voy a hacer Esto? ¿Para qué Voy a Producir? Antes Uno no se Preguntaba Ahora Ya no es Tan evidente El porqué Es evidente No voy a Profundizar Sobre ello Estamos Hablando De los valores De la Finalidad La economía No tiene Que Producir Valores Hay que Saber Que No puede Regularse Sin tomar En cuenta El movimiento De los valores Y por último Voy a abordar Más brevemente El tercer Desafío El desafío Del modelo De desarrollo Ahí también Estoy frente A un dilema Vuelvo Vuelvo a lo que Decía Hace un momento Alcanzamos La capacidad De carga De la Biosfera Produciendo Más Destruimos La Biosfera Entonces Tengo que Detenerme De producir Tanto Debo Detenerme Del crecimiento Material Es un aspecto Del problema Y por supuesto Tenemos otro aspecto Y es que la vida Toda la vida Es evolución Por un lado Entonces No debo Producir Demasiados Bienes Materiales Debo Detenerme Y por otro lado Debo continuar Porque El día En que la evolución Se detenga Toda la vida En el planeta Se va a detener A menudo Digo Y mis amigos Biólogos Están de acuerdo No podemos Decir Que la vida Evoluciona La vida Es evolución Debo Detenerme Y debo Continuar Al mismo tiempo ¿Cómo arreglar Este problema? Esto quiere decir Que debo Continuar Pero de otra Manera Y ahí Vamos a Redescubrir Otro campo Que ayer Hablamos Bajo Otro ángulo La crisis De nuestras Producciones Es la crisis De nuestras Mercancías Cuando hablamos De que hemos gastado Nuestros recursos Energéticos Nosotros Los economistas Pensamos A los recursos Energéticos Mercantiles Estamos del lado De la producción Estamos del lado De los valores De cambio Pero hay Otro campo Inmenso Sin el cual Los valores De cambio O de intercambio No tendrían Ningún significado Y es el campo De la utilización La verdadera riqueza De la humanidad No es El valor Del cambio Sino El valor De los usos De la utilización Y esto cambia todo Ayer Ayer escuché Varias veces Esta información Que por un lado Había Tratado De Influenciar Los medios Económicos Que me miraban Como bicho raro La energía solar Por ejemplo Nos dispensa Todos los días Diez mil Veces más De la energía Que necesitamos Para la humanidad Para sus necesidades Permanentes Están ahí Los valores De uso Lo sé bien Está este problema Muy difícil De la concentración Pero es un problema Técnico En realidad No voy a subestimar Los problemas técnicos Pero hasta ahora Constato Que nuestros amigos Los técnicos Los ingenieros Son Muy eficientes Y eficaces Pienso Al señor Lavoisier Que en 1714 Podía fundir metal Con la energía solar Y me pregunto Bueno Si desde esa fecha Hubiésemos consagrado Gran parte De nuestros medios Que en dos siglos En dos millones De años Ocupamos Para ocupar La energía fósil Bueno Seguramente Ya habríamos Regulado este problema Lo habríamos solucionado Me voy a detener Aquí con el campo energético Porque He sido He hablado mucho ya Tenemos Necesitamos Un modelo de desarrollo Fundamentado Sobre los Usos Sobre los tipos De utilización Eso es O bien Desaparecer Les Destaco algo Primero El tiempo Apura Nos debemos Apurar Ayer Nos hablaron Del año 2040 2050 Otros Hablan Del año 2017 Si quieren Bueno Yo puedo ir Hasta el año 3000 A mi me da lo mismo Pero Eso no cambia La información Ni el problema A la escala cósmica El problema Va a Va a Molestar A nuestros nietos Y bisnietos No debemos Perder Tiempo Ayer Escuchamos Un millón O 900 mil Millones Creo que Dijeron Sobre los Según la ONU 9 mil Millones De Habitantes Para el año 2050 Gran parte Entonces Gran parte De esta población Vive en Países que Aún no son Desarrollados Y que Legítimamente Obviamente Aspiran A una Vida Digna Y a una Calidad De vida Similar A la Nuestra Ese es El desafío Y esa Es la Urgencia Y frente A esto Si la Mirada De los Técnicos Y de un Lado Técnico Ayer Escuché Muchas Cosas Que No daban Esperanza Hay dos Cosas Que Me Inquietan Mucho La Primera Es Que Es lo Que Acabo De Mencionar Es Desde El Año 80 La Orientación Que El Poder Financiero Ha Dado A escala Mundial Ha Dado Al Desarrollo Este Problema No Está En El Tiempo El Problema Es La Fructificación Rápida Del Sistema Financiero Y Estas Cosas Estratégicas No Tienen Nada Que Ver Con Lo Que Acabamos De Mencionar Y Analizar Tengo Otra Inquietud Otra Preocupación Esta Es Es Más Bien De Orden Político Es La Dictadura Del Corto Plazo Yo Pienso Que El Gran Desafío De Nuestra Generación No Es La Cris Es La Mutación Hay Que Lograr La Mutación Porque La Cris Está Invadiendo Todo Si Yo Tuviera El Tiempo Señor Presidente Podría Mencionarlo Si Tuviera El Tiempo Voy A Tratar De Demostrarlo Porque Hay Que Razonar Al Nivel De La Cris Es Importante Porque Es Importante Porque A Corto Plazo Si Uno Vuelve A Relanzar El Tema No Se Puede Avanzar Pero Si Uno Pone El Problema De La Mutación La Mutación Es Que Es Una Estructura Que Están En Regresión Son Estructuras De Futuro Que Están Naciendo En La Vía Económica Y En La Vía Del Relanzamiento Y En La Escala Del Tiempo Se Cambian La Información Del Problema Lamentablemente El Tiempo No Me Permite Manifestar Mi Acto De Fe Pero Lo Voy A Terminar Como Lo Hice Antes Cuando Un Auditor Me Decía Usted Muy Pesimista Y Yo Le Digo Si Soy Muy Pesimista Pero Me Dice Por Qué Y Yo Le Digo Escuche Porque Racionalmente Todo Está Perdido Pero Como La Historia No Sucede Jamás Como Debiera Ser Hay La Crítica También Que La Hace Volcar Todas Las Esperanzas Son Permitidas Así Que En Este Último Aspecto Y En Esta Fórmula Les Diré Que La Esperanza Está Permitida Muchas Gracias Profesor Pasé Me Hace Pensar Que Siempre Que Se Escucha A Los Grandes Maestros De Pensamiento Francés Hay Algo Esa Lógica Cartesiana Conciso Preciso Completo Y Muy Sugerente Muchísimas Gracias Profesor Pasé Querido Amigo Don Humberto Llanini Tiene La Palabra Muchas Gracias Deberíamos Tener un minuto De silencio Después De una Presentación Tan Tan Completa Tan Profunda Inmediatamente Iniciar Es Difícil Sobre todo Porque No No soy Del oficio Vengo De algo Que Difícilmente Puede Estar Podría Estar Pero A veces No lo Está Y en este Siglo Y en el Siglo Pasado Sobre todo No lo Estuvo Del Todo La Filosofía Ligada A la Ciencia Como Pensando Lo Mismo Con Métodos Distintos Con Actitudes Y Tiempo Distinto Eso es Posible Pero No No Se Ha Dado En General La Filosofía Ha Sido Un Poco Desprestigiada Por Los Mimos Filósofos Que La Han Renegado Como Pedro No 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 Si De Ella Y Sin Embargo Filosofado No Si Lo Trágico La Filosofía Es Lo Que Decía Aristóteles Lo Decía Muy Bien Digamos Decía Tengo Muchos Enemigos Contra Lo Que Yo Hago Contra La Filosofía Y Argumentan Con Espléndidos Argumentos Filosofan Filosofan Entonces No pueden Renegar De la Filosofía Si están Filosofando Bueno Pero Quiero Decir Antes Algo Algo Más Íntimo Y Más Más Afectuoso En En Estos Días No Me Siento Solo En El Límite Terminal De Los Años Que Prudentemente Deben Vivirse Sino Participando También Por Rondá De Los Organizadores De Este Evento Internacional En El Límite Inaugural Lo Siento Así De Un Tiempo De Una Cultura Potente Que Ya Se Muestra Y Manifiesta Plenamente Con La Presencia De Todos Ustedes Digamos Y Sobre Todo De Los Invitados Porque Han Viajado Hasta Aquí Para Exponer Su Sentimiento Frente Un Presente Difícil De De Calificar De Delimitar Personalmente Agradezco Aprovecho Agradecer Este Este Premio Que Se Nos Ha Dado Algunos Participantes Y No Participantes De Esta Hermosa Reunión Internacional Agradezco Y Es Un Motivo También De Una Reflexión Desde La Filosofía No So Si Y Desde Una Filosofía Un Poco Menor Que Yo Hago No So Si Con Un Como Algo Que Incluso Se Puede Manifestar Como No Filosofía Más Acá De Una Comprensión Científica De Las Cosas Matemática Racional Racional Organizada Sistemática Me Mantenido Personalmente En Un Ámbito En Que La Filosofía Toca Con La Vida Común En Un Intento Permanente De Entenderla Y De Escribirla No Podemos Renunciar A La Vida Común No Podemos Renunciar A Una Vida Que Se Hace Más Allá Del Pensamiento A La Vida Sino Que Se Hace Caminando Los Caminos De La Vida No So Si El Trabajo El Hogar Las Dificultades Los Pelambres Las Dificultades Entre Amigos Entre Enemigos La Vida Es Una Cuestión Muy Compleja Que Nosotros Olvidamos Y Al Mimo Tiempo Superamos No Quiero Hablar Contra Lo Que Se Hace En La Teoría Superamos En La Teoría Pero Esa Superación Merece También Una Reflexión Que Significa Superar El Mundo Común Es Mi Tema Yo Les Ruego Que Me Permitan Reflexionar Sobre Esto Que Un Poco Al Margen No So Si Una Reflexión Más Seria Y Más Inmediata Sobre Sobre La Ciencia Me Pregunto Si esta Vida Común Que He Creído Describir Hasta Hoy También En El Límite De Su Identidad Me Ha Dedicado Un Poco A Describirla Y Hasta Que Punto Podemos Seguir Hablando De Comunidad Hoy Día Y Hasta Que Punto Podemos Hablar De Comunidad Mañana Que Está Significando La Comunidad En Un Mundo En Que Con Todas Las Ventajas Que Tiene No So Si No Podemos Ser Maniqueo Con ¿Qué Es La Comunidad ¿Qué Es Una Experiencia Común Hoy Día Generacionalmente A Partir De Qué Traspaso De Mundo Y De Qué Sensibilidades Comunes Se Nos Está Abriendo El Mundo De Mañana A Propósito Lo Pienso De La Educación Por Ejemplo ¿Qué Mundo Independiente De Las Cosas Teóricas Puras Que Le Podemos Enseñar A Los Jóvenes ¿Qué Mundo Común Podemos Ofrecer Al Mundo De Mañana A La Generación De Mañana ¿Cuáles Son Nuestros Ideales Que Le Podemos Decir Esto En Lo Que Ofrecemos ¿Cuáles Son Los Peligros Que Le Podemos Señalar ¿Quiénes Somos Hoy Día Estamos En Un Límite Así Como Yo Me siento En Un Límite De Edad En Un Límite De De Una Presencia De Tantas Cosas Nuevas También Siento Que La Juventud Está En Ese Límite En Que Nosotros No Podemos Quizás Dar Con El Corazón Con La Razón Con Argumento Nada O Poco Digamos Poco Bueno Desde Muy Joven Voy a Hacer Un Poco Biografía Pero Dura Un Minuto No So Si Desde Muy Joven Yo Incluso Antes De Iniciarme La Filosofía Me Enamoré De Un De Un De Un Dicho De Un Filósofo Presocrático Que Se Llamaba Alcmeón De Crotona Era Una Ciudad Italiana Del Sur De Italia Que Era Pertenecía A la Vieja Grecia Y Era Uno De Los Grandes Filósofos De La Primera Época De La Filosofía Y Dijo Algo Así Como Esto Creo Que No Lo Noté Pero No Importa Decía El Ser Humano Es Mortal Total Y Es Mortal Porque No Sabe Unir El Principio Con El Fin Que Fantástico Que Grande Digamos No Saber Es Que triste Unir El Principio Con El Fin Y Que Grande Comprenderlo No Saber Que Hacemos En La Vida Haciendo Todas Las Cosas Que Hacemos Digamos Que Son Muchas Bueno El Ser Humano Es Mortal Porque No Sabe Unir Si Lo Anote El Principio Con El Fin Seguramente Almeón Tenía Como Imagen El Movimiento Eterno Y Sin Desgaste De Los Cielos Digamos Era Muy Fácil En El Mundo Antiguo En Grecia Mirar El Cielo Y Pensar Que Todo Ahí Es Circular Y Vuelve Y Vuelve Y Vuelve Y No Termina Nunca Pero Los Astros Eran Inteligentes Para Ellos Y Conocían El Principio Y El Fin Digamos Y El Saber Esta Relación Entre El Socrates 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 Anterior Platón Aristóteles Bueno Nunca Conocí Algo Más De Hermión No Leí Nada De El Seguramente Porque no Lo hubo Se Perdió Lo Que Escribió En Versos Todo Se Escribió En Versos Pero La Vida Que Llamamos Común De Ahí Me Resultó Que La Vida Que Llamamos En Común Es Siempre Necesariamente Una Narración Yo Creo Que Ahí Está El Problema Con La Ciencia Que La Ciencia Es Descripción Y La Vida En Narración No No Se Condice No Me Llega Al Alma La Ciencia Porque Mi Vida Y La Vida De Todos Ustedes En Narración Esa Accidentalidad Cosa Que Nos Pasan Cuando Pasa Algo Nos Pasa A Nosotros Y Nuestras Cosas Y Es Narración Y No Descripción Quizás Dios Puede Hacer La Descripción De Lo Que Pasa Pero Nosotros Hacemos Una Narración Y En Esa Narración Nos Va Digamos Todo El Sentido De La Vida Bueno La Vida Que Llamamos Común Es Siempre Narración Se Cuenta Pero No Como Los Matemáticos Que Cuentan Uno Dos Tres Sino Que Se Cuenta En Una Época Me Pasó Esto Después Esto Otro Es La Contabilidad De La Vida Común La Narración Perfecta El Héroe Se Vuelve Punto De Partida Por Ejemplo Odiseo La Vida Odiseo Es Una Narración Entre Un Punto De Partida Un Punto De Llegada Piensen Eso Digamos Como Una Que Una Vida Que Se Completa En El Punto De Llegada Dante Que Era Un Pelador Tremendo Dice Que Nunca Llegó A Itaca Sino Que O Llegó Y Volvió A Partir Digamos Porque Le Gustaba Partir Continuamente Era Un Aventurero Y El Mediador Lo Condenó Por Eso Digamos Lo Condenó Por No Llegar Nunca Digamos Al 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 Punto De A No Volver Al Punto De Llegada Y El Otro Ejemplo Que Se Me Ocurrió El De Dipo Tremendo Ejemplo No Si Un Contra Ejemplo El Tipo Quiso Llegar Al Punto De Llegada Volver Donde Su Padre Donde Su Madre Y Se Equivocó De Camino Y Fue A Ese Punto Para Matarlos O Al Menos Para Matar A Su Padre Bueno Una Historia Perfecta Es Una Historia Como La Quiere Al Meón Es Una Historia Con Principio Y Fin Y Nosotros No Tenemos Principio Ni Fin Ese Es El Problema Leía En Esa Época Cuando Conocí Al Meón Leía Ávidamente Aristóteles Un Libro Maravilloso Poco Conocido Que Se Lama La Vida De Los Animales El Capítulo Modo En Que Los Animales Recorren Su Mundo Cosa Curiosa Digamos Los Pájaros Como Recorren Su Mundo Las Aves En General Los Peces Como Recorren Su Mundo Los Animales De La Selva Como Recorren Su Mundo El Ser Humano Como Recorre Su Mundo Y Lo Plantea Aristóteles Muy De Paso Digamos Pero Esa Fue Como La Vocación Para La Filosofía En Mi Caso Digamos Como Recorre La Animalidad Su Curso Su Vida Circularmente Como Los Astros Como Los Astros Pero Con Detención Van Y Vuelven Van Y Vuelven ¿Dónde Vuelven? Al Punto De Partida Lo Que Quería Almeón Volver Al Punto De Partida Para Volver A Partir Porque La Identidad Al Domicilio Es Una Mala Identidad Si es Definitiva Digamos Es Una Identidad De Paso Se Vuelve A Partir Porque La Identidad Al Domicilio Es Un Pobre Cuando Uno Se Queda Ahí Y No Sale De Allí Hay Que Salir A Buscar La Presa A Buscar El Goce En Saltar En Los Montes En Los Valles Hay Que Salir A Buscar A La Compañera Hay Que Salir A Buscar Al Compañero Hay Que Salir A Buscar Lo Otro El Ser Humano Es Tremendamente Difícil Pero También Los Animales No Se Quedan En Ese Sitio Que Se Llama Cueva Domicilio Sino Salen A Buscar Su Enriquecimiento Su Aventura Su 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 Mas Una Mayoría De Ser Entonces La Vida Animal Era Muy Interesante Por Esto No Es Así Porque Somos Reflexivos No Porque Pensemos Mucho Somos Reflexivos Porque Arriesgamos Nuestra Vida Asfixiante No Es Así Que Puede Ser Las Cuatro Paredes De Un Domicilio Las Tres Paredes De Una Cueva O Lo Interno De Una Cueva Para Salir A Buscar Lo Otro Lo Fantástico Que Es El Mundo No Es Así Para Cada Animal Entonces La Existencia Es como Circularidad Que Vuelve a lo Mismo Enriquecida O a veces Empobrecida Por el Medio Por el Medio El Regreso Al punto De partida Para Volver A partir Y Encontrar Algo Diverso Y Enriquecerse En eso Diverso Muy Reflexivo En Todos Los Animales Porque Se Trata De Identidad Y Alteración La Identidad Domiciliaria La Alteración Para Nosotros Los seres Humanos De Este Siglo La Alteridad En La Calle ¿No? Si Donde Se Encuentra Con El Ciudadano Con El Otro Con La Otra Y Donde Yo No Soy El Patrón Como En Mi Domicilio Domino El Ambiente Domino Mi Horizonte Domino Mi Orientación Desde Ahí Parto Y Para Allá Vuelvo O sea Toda Mi Orientación Está Dada Por El Domicilio En La Calle Me Pierdo La Calle Me Invita A Ir A Muchas Partes No S Si La Tentación De La Absoluta Alteridad Piensen En Lo De Nuevo En Odiseo Por Lo Tanto Digamos Este Doble Juego De La Reflexión Es Importante Para Pensar La Vida Como Reflexión Psíquica Voy A Terminar No Si Pronto Se Dan En La Vida Humana Como Dos Realidades Realidades Que Tienden A Armonizarse No Si La Vida De La Individualidad La Vida De La Identidad Y La Vida De La Alteridad Jugando Honradamente Este Juego En Nuestro Mundo Humano Somos Ciudadanos La Ciudadanía Consiste En Salir Volver Y Volver A Salir Digamos Para Participar Del Mundo La Mundanidad Del Ser Humano Es Su Mayor Virtud Digamos Porque En Esa Se Juega Y Se Juega Junto A Los Otros En El Domicilio Se Da La Posesión Se Da El Dominio Domicilio Dominio Dominus La Identidad La Seguridad El Ser Dueño De Las Cosas Comprar Y Guardar La Intimidad En Cambio Fuera Del Domicilio Quien Soy Soy Igual A Todos No Soy Mejor Ni Peor Que Todos Se Da Lo Otro Digamos Y Yo Creo Que La Conservación Voy Llegando Al Término No Sosí La Conservación De Esta Relación Entre Espacio Cerrado Y Espacio Abierto La Búsqueda De Lo Otro La Ciudadanía Es Lo Permanente De La Vida Humana Si Nosotros No Buscamos Esta Ecuación Entre El Derecho La Intimidad Y El Derecho También A salir Fuera De La Intimidad Y Hacernos Como Los Otros Si No Conservamos Eso Vamos A ser Ahogados Por Una Técnica Del Televisor Del Teléfono Celular De La Relación A Distancia De La Relación No Comprometida Donde No Somos Testimonios De Nada Y El Testimonio De Todo En La Noticia Que Se Nos Da Por Por La Pantalla No Si Y Nosotros Perdemos La Posibilidad De Ser Realmente Testimonios A Cada Momento De Nuestra Vida Pienso Digamos Que Estamos Unidos A Los Seres Humanos Por Algo Grandioso Que Es El Lenguaje A Través Del Lenguaje Nos Comunicamos Y Al Comunicarnos No Nos Comunicamos Cosas Cosas Que Hay Que Comprar Cosas Que Hay Que Vender Por Que No Hay Que Votar Por Que No Hay Que Votar Nos Comunicamos Formas De Vinculación Al Otro Piensen Ustedes Que Toda Comunicación En El Fondo Es Su Sentido Absoluto En La Comunicación Al Otro Y El Mundo Aparece Como Que Curioso No So Si El Mundo Aparece Como El Lugar En Que Nos Comunicamos Con El Otro Y Si Ustedes Piensan Así Que El Mundo Es No Es Algo En Si No Es Algo Definitivo No Es Algo Que Hay Que Cuidar Por Porque Es Valioso Sino Que Hay Que Cuidar Por La Vinculación Que Entre Los Seres Humanos Gracias Eso Es Todo Le Agradecemos Al Profesor Giannini Su Luminosa Interesante Provocativa Exposición Eso Que Hoy Día Se Llama No Cierto La La Democracia Relacional Y Que La Apunta También A La Idea De Ciudadanía A La Comunicación A La Alteridad Yo Creo Que Es El Momento En Que Con Monsieur Passé Y El Pro Giannini Podamos Escuchar Algunos Comentarios Recíprocos De Las Exposiciones Que Han Hecho Y Tal Vez Con La Venida Al Presidente Si Hay Unos Minutos Porque Estamos Un Poco Cedidos Del Tiempo Darle La Oportunidad A La Audiencia También De Participar Pero Yo Quisiera En Primer Lugar Si Les Parece La Oportunidad De Un Breve Comentario Un Breve Comentario A Monsieur Passé De Lo Que Ha Oído El Profesor Passé Y Después Damos Unas Pocas Intervenciones Si Es Que Ahí Tengo Bueno Monsieur Passé Tiene Alguna Inquietud Al Oír Al Profesor Giannini Si 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 Es Lo Que Personalmente Traté De Decir O Traté De Explicar Yo Estoy En El Umbral De Su Cuestionamiento Y Hago Las Preguntas Y Él Va Más Allá Del Umbral Y A Partir De Algunas Preguntas Que Podría Considerar Como Fundamentales Desde El Punto De Vista Económico Bueno Redescubro Cuestionamientos Más Fundamentales Y A Través De Estes Cuestionamientos Lo Que Parece Ser Los Fundamentos Más Profundos Que Podrían Ser De La Economía Yo Decía Que Descubrimos Los Valores Y Usted Nos Dice El Lugar Donde Estamos Nuestra Identidad El Mundo Que Vivimos Que Esperamos Lo Que Nosotros Adquirimos Creo Que Son Los Fundamentos Más Profundos Que Van Más Allá De Estas Preguntas Íntimas Que Traté De Responder Quiero Decirle Profesor Giannini Que Siento Gran Admiración Por Su Exposición Y Le Agradezco Le Agradezco Realmente Porque El Gran Servicio Que Me Dio Es Me Me Invitó A Detenerme Y No Seguir Cuestionándome A Menudo Digo El Sabio Que Sabe No Me Interesa Mucho Pero El Sabio Que Duda Y Se Cuestiona Y Que Me Lleva A Cuestionarme A Mí Mismo Realmente Me Interesa Acabo De Decir Entonces Que Acabó Decir Lo Que Pienso De La Exposición Del Señor Giannini Tiene Alguna Reacción Algún Comentario A La Exposición De Monsieur Passé Por Supuesto Bien Si Efectivamente Yo Sentido Que Había Una 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 Conexión En Que En La Que Yo Un Poco Arriesgadamente Llamaría Una Una Economía Una Economía Que Va Más Allá De Un Cálculo Profito Y Pérdida Sino Una Economía Que Fundada En La Naturaleza No Puede El Ser Humano Prescindir La Naturaleza Yo Pienso Que La Natura Pese A La Invasión De La Técnica Sobre La Naturaleza Sigue Provocando Terribles Problemas A La Humanidad Un Terremoto Desarma Todos Los Cálculos De De Los Técnicos Entonces Nosotros Tenemos Que Contar Con Ella Y Yo Creo Que Gran Parte De La De De La Intervención Del Profesor Pasí Ha Estado Centrada En Esa Vuelta No Social A Mirar Más Allá De Los Intereses De Los Cálculos De La Racionalidad Pura De De Una Economía Centrada En Eso Le Agradezco Profesor Muy Muy Bien No Estaban Presupestadas Las Preguntas Vamos a Hacer una Excepción Dado que El señor Presidente José Luis Ha dado La Palabra Tres Preguntas Nada Más Y Les Pido Por Favor Brevedad Esta es Una Pregunta Para el Profesor Pase Mi Nombre Gerardo González Soy Un Ciudadano Común Esta es Una Pregunta Para usted Profesor Pase La Economía La Esencia De la Economía En el Pasado Ha sido Gestionar La Escasez Y Tanto Los Sistemas Comunistas Como Capitalistas Desde Distintas Perspectivas Han Buscado Resolver Responder Ese Problema Pero De Alguna Forma En el Momento Actual Por Todos Los Avances Tecnológicos Y Organizativos Estamos Me Parece En Una Situación De Abundancia Potencial ¿Cuál Sería Profesor Pase El Nuevo Sistema Ni Socialista Ni Capitalista El Nuevo Paradigma Que Permitiría Administrar Con Justicia Con Equidad Con Sustentabilidad Esta Situación Actual De Potencial Abundancia De Bienes Y Servicios Gracias Buenas tardes Agradecer al Presidente por Invitar A gente De Provincia Muy Muy Amable Presidente Yo soy De San Antonio Me Llamo Sergio Velasco Y Sobre Todo Quisiera Felicitar También A los Organizadores Y A los Expositores No Podría Sería Imperdonable Para Mí De No Reconocer A Un Profesor De Física De Matemática De Clas Cruce Que Acaba De Recibir El Premio Cervantes Me Refiero Al Amigo De Los Jóvenes Nicanor Parra A cual Le Pido Un Generoso Aplauso Y Quizás Ahora Me Meta A las Patas A los Caballos En Este Tema Tan Interesante Que Plantearon El Profesor Giannini Y El Profesor Francés ¿En Dónde Está El Hombre? ¿Qué Está Haciendo El Hombre? Cuando Vemos Que En Norte De África Esta Tecnología Este Desarrollo Este Progreso Científico Se Mueren Por Miles ¿Qué Está Haciendo El Hombre? Cuando Vemos Que En Chernobyl Y En Japón En Fukushima La Bomba La Reactividad Llega A Todas Partes A Través De Desgraciado Terremoto ¿Qué Está Haciendo El Hombre? Para Faseando A Pablo Neruda Cuando Nuestro País La Naturaleza La Quieren Liquidar Instalando Hidro Aysén ¿Qué Está Haciendo El Hombre Frente A Este Desarrollo Para Crear Más Poder Militar Más Poder Económico Más Poder Político Concentrado En Algunas Pocas Personas Entonces Profesor Giannini ¿Qué Está Haciendo El Hombre Hoy Por La Humanidad Muchas Gracias Si pasé Mi Pregunta Es Muy Breve La Verdad Es Que Su Planteamiento De Basar La Economía En Una Redefinición En Términos De Que El Valor Estuviera Determinada Básicamente Por La Utilización Me Perturba Enormemente Porque Entiendo Que El Valor Lo Determina La Oferta Y La Demanda Quisiera Entender De Que Forma Se Determinarían Los Precios De Acuerdo Con El Modelo Que Usted Plantea Bueno Mi nombre Es Benjamín Pizarro Puede ser Muy Conciso Para El Profesor Giannini Y Para El Profesor René ¿Es Posible La Coexistencia Entre El Modelo Neoliberal Actual Del Desarrollo Sustentable Del Medio Ambiente Y La Segunda Parte La Pregunta Según La Situación Internacional Es Posible Pensar En El Fin Del Neoliberal De Ser Así ¿Cuál Será El Nuevo Modelo Económico Que Lo Suplantaría Será Una Mutación Del Capital Tal Como Sucedió Hace Casi 100 Años Y Intentó Preconizar Marx O El Paso A un Cambio El Paraígma Económico Primero Monsieur Passé Tiene la Palabra Lo Más Conciso Que Sea Posible Si Vous Plez Me Pregunta Mucho Sobre Los Paradigmas Yo No Sé Lo Que Será Yo Olvidé Mi Bola De Cristal En París Y Me Siento Totalmente Indefenso Delante De Esta Pregunta Pero Voy A Intentar Decirle Lo Que Yo Intenté Hacer Yo No Quisiera Hacerlo Repitiendo Lo Que Ya Dije Porque En El Fondo La Pregunta De La Cual Yo Traté De Responder Donde El Nuevo Paradigma Estará Y Hará Futuro Habrá Futuro Sin Este Paradigma O Con Que Paradigma Pero Le Voy A Responder Indirectamente Contándole Mi Vida De Economista Pero Brevemente Tranquilícese En El Fondo Yo Puedo Decir Que Conocí En Mi Vida De Economista Dos Periodos Un Periodo De Dicha De Alegría Este Periodo Durante El Cual La Economía Me Parecía Que Funcionaba De Una Manera Que Me Parecía Conforme A La Lógica La Más Elemental Tranquilícese Yo Nunca Fui Ingenuo Y Nunca Fui Ingenuo Y Creí Que Vivía En Paraíso He Conocido Los Conocido 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 Un Periodo Donde Estos Conflictos Sociales Del que Fuera La Durabilidad El Periodo Terminaban Por Encontrar Una Solución Relativamente Equilibrada Simplemente Porque Los Intereses De Los Grupos Dominantes Que Se Enfrentaban Con Bajo La Arbitralidad Del Estado Eran Objetivamente Coincidentes Estaban Siempre En el Mismo Sentido Esta Forma De Adquirir A Los Empresarios Le Decían Si usted No Paga El Sueldo Usted No Hará Ganancia Y Si El Sindicato Obrero Que No Decía Lo Recíproco Pero Que Había Comprendido Muy Bien Que Si Ellos Querían Tener Salario Y Sueldo Era Necesario Que Hubiera Inversión Y Que Y No Había Inversión Si No Había Ganancia Por Lo Tanto Estábamos En Una Situación Donde Había Una Una Suerte De Virtud Económica Y Creo Que Eso Explica Muchas Cosas Explica En Particular Por Que Nosotros Hemos Tenido Este Periodo Llamado El Tiempo Glorioso Durante El Cual Nosotros Vimos En El Largo Periodo El Progreso Económico Y El Progreso Social Que Iban En El Mismo Sentido Progreso Social Y Progreso Económico En Esta Economía Yo La Comprendía Esta Economía Aun Cuando Le Encontraba Muchas Imperfecciones Pero Hoy Día Algo Ha Cambiado Desde Los Años 80 Se Ha Liberado El Movimiento Del Capital En El Mundo Se Ha Liberado La Especulación En El Mundo Se Gana Dinero Cambiando Dinero Por Dinero Destruyendo La Economía Estamos Hoy Día En Un Momento En Donde El Sistema Financiero Y Bancario Que Fue Salvado Después De La Crisis Por La Ayuda De Los Estados Y Los Estados Que Permitieron Ayudar Utiliza Esta Liquidez Para Devolverse Contra El Estado Y Intentar Despecular Y Por Una Mínima Desaparición Esta Economía Yo No La Comprendo Lo Que Yo Veo Efectivamente Es Que Ustedes Antes Tenían Recursos Solidarios Un Recurso Del Patrimonio Financiero Que Se Nutría No De La Aumentación De Los Recursos Sino De La Pensión Entonces Este Discurso Ha Cambiado Me Explican Que Hay Cesantía Y Que Es Necesario Para Que Funcione Bien El Aparato Hay Tiene Tiene Que Haber Destrucción Humana Para Que Para Que La Economía Funcione Bien Entonces Yo No Me Siento No Me Siento En Esta Economía No Es La Economía Que Yo Veo No Me Siento Cómodo En Este Tipo De Economía Entonces Pienso Que Si Esta Economía Ha Profundamente Cambiado Yo No Quiero Ir Más Allá En Los Detalles Pero Porque Tendría Mucho Que Decir Sobre Los Eventos Que Han Ocurrido En Este Último Tiempo Pero La Economía Que Me Parecía Equilibrada Es La Que Responde A La Pregunta Concerniente Al Nuevo Paradigma Lo Que Le Sistema La Lógica Del Sistema Yo He Conocido En Mi Vida Un Sistema Que Me Parecía Racional Y Si Hoy Día Lo Tuviéramos Ese Sistema Sería Un Gran Progreso Es Lo Que Llamamos Después De La Guerra La Planificación Suple Suple Flexible Una Planificación Flexible A la Francesa En Tres Aspectos Es El Régimen Que Concilia El Interés General Los Intereses Particulares Y La Democracia Como Nunca Se Ha Visto Jamás Después De Eso ¿Qué Es Lo Que Era Planificado? Cinco Aspectos Mayores La Cirugía El Transporte La Energía ¿Cómo Resta Esto Planificado? Por El Conjunto De Todas Las Fuerzas Vivas De La Nación En La Comisión Del Plan Y Estaba Representado La Empresa El Sindicato La Administración El Medio Intelectual Y Etc. Se Ponían De Acuerdo Para Definir En Conjunto Los Objetivos Es Un Es Un Es Un Exercicio Democrático Que Nunca Más Se Ha Visto Y El Principio Era Simple A Partir Del Momento Que El Gobierno Ha Dado La Dirección Para Estos Principios Cuando Aseguró La Predominancia Sobre El Interés De La Colectividad La Libertad Total Por Estas Actividades Ha Sido Renegada El Día En Que Yo Dije Este Discurso Delante Un Presidente De La República Quien Cuando Yo Hablaba De Planificación Dijo Planificación Es El Horror Y La Dictadura Pero Yo Le Pregunté ¿Por qué Me Por ¿Por qué Por qué Lamento Esa Dictadura Es Una Respuesta Indirecta Si Quieren Quise Contestar En Términos Institucionales Lo Que Hasta Ahora La Bioeconomía Aparecía Como Algo General Y Abstracto Quise Responderle Diciendo Podemos Pensar En Formas Estructurales Que Fueron Posibles Que Siguen Siendo Posibles Puesto Que Existieron Alguna Vez Muchas Gracias Profesor Genini Verdaderamente Sí Gracias Pero Siento Que La Situación De Latinoamérica Y Especialmente De Chile A Una A un Período En que Creo Que Se Refiere El Profesor Pasé Es Completamente Distinta América Latina Sufrió En ese Período El Pleno Dominio Del Imperialismo Norteamericano Y No Se Podría Ver Esa Libertad De Juego Entre Los Términos Así que Perdónenme Tendría Que Mirar Más Más A fondo El Problema Muy bien Hemos Terminado Creo Yo Para Agradecerles A todos Ustedes La Atención Y Especialmente Al Profesor Pasé Y Al Profesor Gianini Sus Espléndidas Exposiciones Muchas Gracias Gracias ¡Gracias!